¿Qué tal se llama Nelson? Ok, en el día de hoy vamos a estar... Bueno, me creo... Ok, en el día de hoy vamos a... Bueno, me creo... En un bunker, ok, vamos a... Entrar... ...te puse... ...te puse... ...te puse... ...te puse... ...te puse... Ok, chicos... ...vamos a estar cuando con... ...un amigo... ...amigo, amigo, amigo, amigo... ...amigo... Ok, mi amigo, mi amigo, mi amigo... ...ya vino... ...y aquí es muestro... ¿Quién es ese amigo? Sí, papi... ...una cámara ni una... ¿Esto por qué pone en tu cámara? Él no lo sé, él lo pone con cebolla, en serio... ¡No! Ya... Si quieres grabar un video... ...está tonto... ¡Ey! ¿Por qué me dices? ¡Estoy tonto! No... ¡No te escuché! ¡No te escuché! ¡No te escuché! ¡No te escuché! Sí, ya te escuché... Ok, voy a hacer un video... Voy a subir un video... Ok, ya... Ok, ya... Y... Hola, chicos, sean bienvenidos... ...a un nuevo video... ...soy yo... ...quítame con... ...así está manejo... ...ah... ...así... ...así está manejo... ...estamos con mi amigo Suede... ...también está grabando video... ...o ya lo cortó... ¡Ey! ¿Por qué me está pegando, monica? No, amiga, le ponemos... ¡Je, je, je, je! ¡Quítate de ahí! No... Si no me pones en creativo... ...lo voy a romper... Si no me pones en creativo... Si no me pones en creativo... ¡Ok, ok, ok! ¡Estamos chistos! ¡Ok! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, por favor! ¡Mira que tengo! ¡No, por acá! ¡No me digas que voy a ir con los trenes! ¡Chita, ir con los trenes! ¡Pero tío no veo nada! ¡No, ya! ¡Tengo que ir mucho! ¡Aún esto me sabe un poquito de mis poderes! ¡Eso es! ¡A lo menos la puerta está cerrada! ¡¿Qué pasó?! ¡Abrime la puerta! ¡La voy a abrir! ¡Pérame! ¡Solo osito poner esto! ¡Mira! ¡Pérate! ¡Me está poniendo maquera! ¡Se me traba, chicos! ¡Perdona! ¡Ya! ¡Yay! ¡Después! ¡Pra, pra, pra! ¡Voy a poner otro lado! ¡Listo! ¡Papo! ¡Ya voy a abrirla! ¡Tírate de un solo cuando llegues! ¡Porque hay agua! ¡No! ¡Se me fue! ¡Ven! ¿Qué importa que se vaya? ¡Ahí hay más! ¿Y cómo me subo? ¡No, no! ¡Ya sé! ¡Ay! ¡Ya lo sé! ¡Me tengo que ir allá arriba, sí! ¿A dónde? ¡Acá! ¡No! ¡¿Cómo?! ¡Ey! ¡Ya se te paga! ¡Que se ve tu video, chico! ¡No! ¡Mira! ¡Te lo dije! ¡No te vayas! ¡Ya sé! ¿Quieres ver? ¡Quiero! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ey! ¿Cómo? ¡Ok! Y barra. Y presionale ahí. Ok. Y vas a ir bien rápido. ¿Por qué te sales? ¿Y tú por qué te sales? ¿Por qué a mí se me puso esto? ¿Qué es eso? ¡Mira! Todavía estoy ¿Por qué me estoy metiendo? Me estoy saliendo ¿Por qué abandonaste la partida? Oye, ¿por qué abandonaste la partida? Ahora te voy a matar ¿Qué? Infinita agua, mira Mira, mira, vas a ver No, vas a ver Vas a ver Si tengo infinita agua ¿Eh? ¿Eh? ¿Y ahora sé cómo es que no es infinita? Porque es mucha Es tu tía también Ok, no, 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 no es mucha Es linda, mucho linda Tu tía Es mucha linda Ayuda, me estoy saltando ¿Me puedes poner en creativo? No Yo no te abro la puerta Ok, no, 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 no te abro la puerta ¿Por qué me puedes poner en creativo? Sí No puedes, me hago solo No puedes Sí, por la planca Hoy sí Imagínate si otra vez se bateó Apúrate Muchos motos Te van a venir a mí Y me vas a poner en creativo Y va a explotar tus palancas Hasta va a explotar tu vía Tu vía Yo creen Con mi tía Pum, pum, pum Con mi tía Pum, pum No, yo le digo otra tía Ve la música No creo Así Con mi tía Pum, pum, pum Ni una música existe así Pum, pum, pum ¿Por qué dicen a mí, tía? Te digo la tía de mi skin No creo Pum, pum, pum La tía de mi skin ¡Ujú! ¡Ya me voy! ¡Semira, ya me voy! Ok Sí Ya se está haciendo de noche Si vuelve para atrás Baja para atrás Eh... Tócate con el tren Rompelos Y montate el de delante Vamos a ver Ay, ya está Una de madras ¡Uuuh! ¡Uuuh! Eh, se me gustó el video ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿O qué? Una mapa de Lucky Block ¿No recibió? Vamos, muchacho Pero, Sue ¿Te digo algo? ¿Qué? 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 ¿Ustedes elementales? Tú dices mapa de Lucky Block Oh, sí Ok, ok ¡Ya, ya, ya! Pero, ya, ya Ya me metí Ya me metí Ya me metí ¿Y por qué me sacaste la culpa? ¡Meeee! ¿Por qué tú dices de Lucky Block? ¿Y ya me subo? ¡Ja, ja, ja! ¿Y ya me meto? ¿Y tú lo puedes picar dos armas? Pica tuyas Yo, arma de Galaxy Yo, guanteletes de Danos Ok ¿Y por qué tú ya quieres una varita? No, esa aparece siempre A mí también me va a aparecer ¡Bruh, guh, guh, guh! Tú vas a picar A ver, el guanteletes de Danos ¿Y guanteletes de Danos? Esta dos voy a picar ¡Ya sé cuál! ¡Ya sé cuál! ¡Ya sé cuál! Voy a poner en su barrio Solo a mí, ¿ok? A mí ponerme en creativo Y solo ellos Vamos a batallar ¿Con ellos? ¿Alistas somos equipos? Ajá ¿Por qué no le dijiste a Isaac? ¡Cuánta vida te da esa! ¿Puedo durar a mi mamá? No ¿Por qué somos...? Yo no agarré tu misma ambra Yo quería esa ¿Ya qué? Bueno, pues tú ya sabes Me voy ¡Rum! Silencio por la gaja Pero si venís a los tres ¡Ya valió! ¡Vengasela en la N! ¡Eh! ¡Tú eres dos! Esta siempre te la dan Y es que hay un parito mágico Pero te da poquita vida Me da cero vida No, ¿dónde la pongo? Aquí estaba, ¿verdad? Sí, ahí está No, yo agarré otra arma Pero no vais a picar la que yo piqué La de que te da mucha vida No sé, ahí entra ¿Qué? Que agarré estas cosas Eh, ¿a dónde estaba? ¿Acá? ¿A la cama? A la cama Y que si tú... Puedes agarrar tres Pero si tú picas la de Teno Solo puedes agarrar una Es que la de Galaxy Pero tú ya la agarraste Yo puedo agarrar tres Yo... Si tú picas la de... Espera, te voy a mirar ¿Cómo conseguir? Si la puedes conseguir Yo te dejo las armas ¿Qué quieres? ¿Quieres la de Teno ¿Verdad? No, 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 no ¿A qué? ¿Cómo en Infinity? ¿Cuál? ¿Qué es la de esta? Mira, ¿a qué es la de esta? ¿Infinity? ¡Uy, Usoy! No mires atrás Infinity Code Oh, my God ¡Infinity! ¿Qué? ¿Qué es eso? Esa es la que tú elegiste ¿Dónde estaba? Aquí ya está Ahí está en el cofre Ya... Muchas... Solo puedes agarrar una ¿Una? No Tres Agarra tres Yo ya agarré esa Agarré la de Thor ¿Esta? No, esta Sí, sí, eso es buena Una más, una más Ahí ya está Ok, batallemos Pero ahorita... ¡No, me estoy quemando! ¡No me pongas ahora sí! ¿Esta cómo se usa? Pero no te da vida esa cosa ¡Uuuh! Yo te voy a ganar No, pero somos aquí Pues no te cuidas Pero ahorita vamos a batallar Ahorita vamos a batallar con esto Ven aquí Aquí Voy Cerca donde pareces Aquí, ajá Ok Pégale tú primero ¡Pégale! ¡Oh my God! Sí, corre rápido Yo le pego Yo le pego ¡No le pegas! ¡No le pegas! Yo le pego ¡No! ¡Corre! ¡Kevin! ¡Corre! ¡Este es un mapa finito! ¡Kevin! ¡Esta no me da policía! ¡Esta sí me da policía! ¡Cuárate! ¡Toma! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Se metió ahí! ¡Ay! 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 ¡No! ¿Te baja mucha vida? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasó? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Me asustó! ¿Dónde estás? ¡Te voy a matar! ¡Te me voy a matar! ¿Es detrás del agua? ¡No! ¡No! ¡Pero está detrás de ti! ¡Esta pobre se dice! ¡Le pegué muchas veces! ¿Ya se murió? ¡No! ¡No! ¡No me bajó nada de vida! ¡Te ayudo! ¡No! ¿Cómo se puede aquí? ¿Me da el escudo? ¡Prom! ¡Sí! ¡Tengo! ¡Tengo! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡Lo maté! ¡No! ¡No te acerques! ¡No! ¡No te acerques! ¡No me dice la espada! ¡Tengo un escudo! ¡Te dije que no te acerques! ¡Tengo otra espada! ¡Tengo un escudo! A ver cuánto... ¿Cuánto dura? ¡O mal va a durar! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ahora vamos a batallar a otro! ¡Ahora tú pégale! ¡Ok! ¡Ahora yo le pego! ¡Vamos atrás! ¡A este! ¡A este! ¡Por qué esto pégale! ¡Corre! 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 ¿Te ayuda? ¡No! 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 ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡No te acerques! Tenme cuidado. Le eché el juego. ¿Por qué no funciona? ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Ya, ya, ya! ¡No me va a matar! ¿Lo mato? ¡No, no, 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 no! ¡Te va a matar facilito! ¡Ah, perdona! ¡Me bajas mucha vida! ¡Hola! ¡Te pegué con la espada de media un poquito veloz! ¡Que no te acerques! ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo esta espada que hace esto? Mira, trampitas. Trampas. ¿Por qué no me dijiste? Allá hay, ahí hay espadas en el cofre. ¿Me agarra la misma mía, sí? No, no, no hay casi cada misma. Necesito explicar otra. ¡Hola, una de ahí otra! ¿Una cara de Galaxy? No. Ok. Yo solo la puedo agarrar. Oh my God, sí baja mucha vida esta cosa. Y esta falta una más y una más. Y esta. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cuánta vida tiene? Mira, mira, mira. Siempre. ¡Corre, corre, corre! ¿Cómo? ¡Lo maté, lo maté! ¡Cuánto me da vida! ¡Mira, sube! ¡Mira! ¡Oh my God, cool! ¿Dónde estás? Estoy ahora a pelear con los otros dos. ¿Yo? Sí, conmigo. Yo no puedo brincar antes. Te bajas, vida. No, no me bajo nada. ¡Dale! Vamos a pelear ahora. ¿Y dos? Sí. ¡Tres, dos, uno, go! ¡Ay, estándome a las clanes! ¡Eh, no se van a hacer tropeas! ¡Corre! Voy, tengo poca vida, pero... ¿Sharp Miss qué? ¡Sharp Miss cinco! Ya duerme a solo si no te... ¡Yay! ¡No me pegues! ¡No, no, no te alejas mucho! ¡Ay, me estoy alejando! ¡Lo estoy ganando calentrío! ¿Viste cómo hice eso? ¡Jane no hace eso! ¿No sabías? No. Que cuando lo venía se hace trickshot y brinca. ¡Ve! ¡Ve! ¡No, no! ¡Brinca! Brinca si quieres. Pero no puede escapar. ¡Ah! Voy a brincar y me voy a ir lejos. ¡Bruz! ¡Ay! ¡Estoy rindiendo, veniendo! No, no puedes rindirte. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo. ¡No, pero esto es cosa así! ¡Vamos a ir a leer! ¡Pero yo no te veo! ¡Te voy a encantar, te no te veo! ¡No me bajo vida! Voy a ver cuando me falta cuatro millones. ¡Ya te cuento! ¡Ah! ¡Me voy a poner más vida! ¡Este punto bajo! ¡Bye, Kevin! ¡Huelen! ¡Ah! ¡No sirvió! ¡No, no me digas de mí! ¿Dónde estás, Kevin? ¡Esta espada es buena! ¡Buenísima! ¡Mira! ¡Esta espada me dio esto! ¡Muchas cosas! Kevin, te vas a morir allá. Voy a dar a vuelta al mundo. Yo puedo borrar en el agua. ¿Con esa? Sí. ¿Hay que matar al Wither, Kevin? Eh, no. ¿No? ¿Por qué? Porque ya tengo las cosas de Wither. ¿Y qué está bien? No, no, no. Hay que batallar primero. ¿Qué es el bloque de esta allá arriba? ¡De mirada! ¡Ah! ¡Sí! ¡Vamos a batallar con el Wither! No, ya. Primero. ¡Pues Riqui, espérate! ¡Stop! ¡Temau! ¡Temau! ¡Quítate esa cosa! Ya. ¿Qué pasó? ¿Qué es ese bloque? Oh, ese es el... Ahí no hay nada. ¿Qué? Ahí es solo... Es solo parkour. Todo va a mandar hasta el cielo. Todo va a matar. No puedo. Un corazón se me genera. ¡No, no tiras a la lava! ¡Tierres a la lava! ¡Tierres a la nación de la lava! ¿En serio? ¡No me digas! ¿Cómo vas a hacer eso? Lo último más... ¡Mirad! ¡Qué mate! ¡Te quiero matar! No, puedes matar. ¿Si no vas a batallar con otro? ¿Si no vas a batallar con otro? Me atrapé. Ese pero ya es tuyo, sí. Sí, todos son mis. ¿En serio? Me voy a ir lejos. Oh. ¿Por qué? Puyo bien. Diamantes. Voy a hacer una espada. Una de estas. Espérate, ya se me fue todo. Voy a ver. ¿Cómo se me hace? Ah, ya sé. Voy a craftearme algo. Espérate. Te puedes craft... Tú te... Puedes craftear cualquier cosa, pero excepto agarrar un creativo. Mira que te... Mira que me crafté. No, me digas. ¿Cómo lo tengo? Espérate. Entonces... ¿Qué es esto? Nena, es buena para mí. ¿Es en serio? No. ¡Tómate de hacer eso! Yo quiero buscar algo. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Yo quiero ir a una pistola. Oh my God. Oh my God. ¡No! ¡Me ha matado! ¡Ah! ¡Dame! Kevin. ¿Qué? 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 ¿Sabes que este palito es poderoso? Yo tenés que ir con la avispa. ¿Qué? 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 ¿Cómo era? ¿Qué? 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 Te pones en creativo. ¿Por qué? ¡Oh my God! No, 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 no. No me peges con nada de esas. ¡Ey! ¡Estás en creativo! ¿Por qué dices? ¡Vos no te puedo pegar! ¡Pégame! ¿Por qué te abandonaste la partida? ¡Tú! ¡Mira! ¿Cuándo? ¿Cómo te abandonaste la partida? ¿No tú me sacaste? No, yo no te saqué. ¿Qué es cierto? ¡Qué raro! Yo soy... Tú estabas así. ¿Tú bien tienes la espada Galaxy? No, allí la agarré en el cofre. Ja, 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 ja. ¿Te digo algo? ¿Qué? Yo no tengo la espada Galaxy. ¡Sí! Pero aún no, tú ya no quieres. No quieres aquí a DT a hacer brincar alto. Pero si tengo esta. ¿Qué es eso? No brinca alto, pero mata rapidísimo. ¿En serio? Mira, mira, mira. One hit. One hit for you. Él es poderoso, por eso no se muere. Yo también soy poderoso, por eso no me muero. Él también, él es poderoso. ¿Pero quién? Todos son poderosos. Pero menos tú. Sí. Sí. José, ¿estás en creativo? No, mira. ¿Y quién es tan creativo? Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Wait, what? ¿Cómo crafteo esto? ¿Y tú? Ahí viene, ahí viene. ¡ executeeo! Gracias.